Hola, buenas noches. Creo que va a ser el último video. Está entrando el huracán, está pegando. Nosotros, pues bueno, aquí acomodándonos. Gracias a toda la gente que nos apoyó. El agua, aunque trajeron muchos garrafones, ya me queda muy poco. Hace bastante calor aquí. Y bueno, gracias a toda la gente linda que nos trajo a donar cosas. La servitoria se compró, nosotros lo compramos. Las aguas también una señora me mandó mil pesos para que yo comprara explícitamente aguas. Compré aguas de las de 6.50, de 10 pesos. Y el aromatizante también lo compramos con la donación que ustedes hicieron. Lo que yo publiqué en el Facebook, se compró. Todo lo demás que yo no publiqué y alcanzan a ver, todo lo demás lo trajo la gente. Así que de verdad, mil, 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 mil gracias por escucharnos esta vez. Llegamos hasta donde jamás pensamos llegar. Gracias a la gobernadora que nos atendió. Gracias a las tres empresas que estuvieron con nosotros todo el tiempo. Y bueno, pues aquí estamos. Está pegando el huracán. Tuvimos que revolver nuestros perros enfermos con nuestros perros sanos. Tenemos entre 25 perritos enfermitos y ya los demás están bien. Pero bueno, aquí están. Tenemos ahí un, uno, algunos nuevos que llegaron. Como ese dinosaurio que está allí. Esta mamá que acaba de llegar del Tren Maya, mi amor. Aquí está acalorada. Allá están sus bebés. Estamos viendo cómo ponerle un ventilador. También tengo el perrito atropellado que no, no estaba contemplado y bueno, llegó. Allí está él en la transportadora. No pudimos echar mucho por ende de medicarlo. Pero está tranquilo. Ahí está. No lo hemos sacado de la jaula. Ahí le vamos a dar de comer. Ahí le vamos a dar su agüita, limpiarle, asearle todo lo que él necesite. Y bueno, pues aquí estamos. Los cartones son para que hagan del baño, pero ellos lo agarraron para.